Solo quiero empezar este video diciendo, DC perdóname, no vuelvo a dudar de ti, corran el intro. Amigos, amigas, estamos muy felices porque Wonder Woman por fin llegó a la pantalla grande, después de casi 75 años de conocer las aventuras de Diana, de la princesa de Temisira, por fin la vemos en cine y la verdad es que es una obra muy interesante porque después de todo lo que hemos vivido con Batman v Superman, con Suicide Squad, estamos muy agradecidos por lo que pudimos presenciar en cine. Definitivamente la directora Patty Jenkins dio exactamente en el clavo de lo que queríamos ver, cómo lo queríamos ver y cómo ejecutó todo este plan para realizar una película de la Mujer Maravilla. Lo vimos desde esas increíbles escenas de las Amazonas, donde pudieron interpretar con toda la fiereza y la gracia de una mujer amazona, escenas de batalla, escenas de amor fraternal, escenas increíbles, sin acudir a mujeres voluptuosas o alguna actriz de renombre, vimos verdaderamente mujeres amazonas en toda su majestuosidad. Y posiblemente sigamos viendo esto de las Amazonas en Justice League, que viene en noviembre, recordemos que no es la única película de DC de este año. Definitivamente fue una película que la trama estuvo increíble, estuvo muy bien realizada, pero definitivamente la joya de la película es Wonder Woman interpretado por Gal Gadot, y pues ya lo habíamos visto a Gal Gadot anteriormente en otras películas como Rápido y Furioso, pero lo que muchos no conocíamos de ella hasta ahora, que la estamos viendo un poco más, es que ella fue soldado israelí, después pasó a ser Miss Israelí en 2004, y después pasó a simplemente robar nuestros corazones. No puedo decirlo más. La verdad es que su interpretación combina tanto la belleza, la gracia, el lado guerrero de Wonder Woman, y por supuesto nos enternece mucho con sus gestos, con sus miradas, y realmente es Wonder Woman, no queda ninguna duda. La verdad es que estoy sorprendido porque han hecho una increíble selección de personajes femeninos, recuerdo, bueno, llamémosle Wonder Woman, vimos a Margot Robbie como Harley Quinn, y espérense porque ahí viene la reina de reinas Mera en Aquaman. Quisiera ser un pez para frotar mi nariz en tu... Pero definitivamente, otro de los que definitivamente fue un gran acierto fue el de Chris Pine como el Capitán Steve Trevor, que realmente, desde que no lo vimos a Chris Pine en Star Trek, sabemos que es un gran actor, y yo creo que se ha ido consolidando cada vez un poco más, más y más. Y la película de Wonder Woman es un poco lenta al principio, pero te mantiene entretenido, la verdad es que incluye mucha comedia sin meter muchos chistes, casi todos protagonizados por la pareja de Chris Pine y Gal Gadot. Que por cierto, ya vieron todos los GIF y los videos donde... Mmm, que onda. This is a superhero film we've all seen in a bunch of superheroes. ¿Qué onda Gal Gadot? ¿Qué onda? O sea, está difícil porque está casada, tiene dos hijos. Dato interesante, estaba embarazada cuando grabó Wonder Woman. O sea, cálmate. Tal vez el único punto que podríamos encontrar negativo podría ser la inclusión al final del villano, que es Ares, que visualmente se ve increíble, pero tal vez fue un poco más allá. Definitivamente la película iba en muy buen sentido, era una muy buena película de origen, sin entrar tanto a los detalles mágicos o universales del universo de DC, universales del universo de DC, en los que pues ya son dioses los que están peleando realmente. Y bueno, a lo mejor fue un poco exagerado, pero pues al final de cuentas cumplió. Y verdaderamente lo interesante es el mensaje, ya que vemos que Ares realmente era el malo y él estaba del lado de los buenos en la guerra. Entonces yo creo que el mensaje que era, no importa de qué lados lo veas, una guerra es mala. Y este mensaje de Wonder Woman de Gal Gadot, de que con amor ella va a solucionar los problemas del mundo. La verdad es que estoy muy contento porque esta película sí es completamente una película de origen y no tuvieron que entrar detalles de Batman o de Justice League que viene en camino y simplemente se enfocaron en Wonder Woman, en presentar al personaje que ya está pues un poco desarrollado con lo que vimos en Batman v Superman. Otra de las quejas que también se han encontrado es por qué no entró Linda Carter, la original Mujer Maravilla, pero bueno, yo creo que a lo mejor no era necesario. Incluso hay un detalle, no sé si me pueden poner aquí, hay un promocional de la serie de Supergirl donde sale Linda Carter, si lo pueden decir, ¿lo estamos viendo aquí en este momento? No, no lo estamos viendo. En cambio estamos viendo a Fenomenoide. Sí, está en 2016. Pero bueno, a lo mejor DC está peleado con la idea de meter a los personajes o a los actores de las series de televisión con las películas, así que también la idea de ver al Flash de Ezra Miller de Justice League cruzando el multiverso y toparse con el Flash de Grant Gustin de la serie de Flash es también descartado completamente. Pero verdaderamente es una película que nos tiene muy contentos y ha inspirado a muchas niñas hoy en día y es lo que hacía falta, un personaje femenino con todo el poder y la fuerza de Wonder Woman para que llegara a inspirar a las nuevas generaciones y por supuesto entran todos a este en un genial universo de cómics de DC. Así que pues Scarlett Johansson, Black Widow a un lado, a un lado, acaba de llenar una nueva Kikaze y a darnos a nuestros corazones. Así que si no han visto Wonder Woman, vayan a verla y sigan al pendiente de Date Unlock. Vamos a tener muchas noticias, se acaba de pasar el de 3 y estamos todos emocionados porque finalmente y un Metroid Prime 4 y un Metroid Samuel Returns para 3DS. Vamos a ver mucho de esto. Próximamente vamos a tener algo de esto en el canal y pues muchas otras noticias más. Se vienen, estamos próximos a la película de Spider-Man Homecoming. Más aparte, pues como ya les comenté, a finales de año en noviembre, vamos a ver si Thor puede luchar solo contra la Liga de la Justicia en cuanto a taquilla. Y en diciembre, obviamente, como todos estos últimos dos años, vamos a concluir con Star Wars Episodio 8. Así que hay muchas cosas por hacer este año y se vienen más cosas de videojuegos, de cómics, de películas y pues esperamos pronto hablar de muchos, de todos estos temas. Yo soy Lobo, espero que les haya gustado esta pequeña reseña de lo que fue Wonder Woman. Recuerden darle like al canal, compartirlo y seguirnos en Date Unlock. Y antes de despedirme, en honor a Linda Carter, los vamos a dejar con este hipnotizante llamado al rescate de Linda Carter, la original Wonder Woman. Chulada. Más quiero agregar, Scarlett Johansson, Gargador, ¿es todo? Hay que discutirlo, probablemente abrimos una mesa de debate en la Date Unlock al respecto. Hay que saber qué es Scarlett Johansson. Oye, aparte, ¿en qué momento le dieron el papel de Ares a Luis? ¿Verdad que sí? Se parecía bastante. Bueno, síganos en Date Unlock. Me veo bien ñoño de Superman. No me gusta Superman. Chs. Chs. Chs.